El motivo de esta nueva conferencia de presas que tenemos en Edea Diego no es muy grata para nosotros, porque es un poco despedir a Virginia Domínguez, despedir en el buen sentido, saludarla, ¿no? Porque a partir del primero de febrero nos va a dejar, porque va a trabajar, ha tenido la suerte de que una empresa, que ella ahora nos va a explicar, económicamente muy ventajoso para ella y con posibilidades muy ciertas de poder progresar mucho en la vida, ya que es muy joven. Realmente a nosotros nos da mucha pena que se vaya, pero nos da mucha pena porque el resultado de ella ha sido tremendamente eficiente, tremendamente eficiente. Ha solucionado temas con respecto a las pérdidas de agua y ha trabajado muchísimo. La vamos a sentir mucho, muy mucho la vamos a sentir. Y bueno, la vida es así. Así que te dejo... Bueno, sí, el motivo por ahí de mi renuncia es que tuve una oferta laboral esta semana en una empresa muy grande. 100% de mi carrera lo referido al trabajo. Así que profesionalmente sería un crecimiento más que importante. La verdad que no tenía, no estaba en mis planes para nada, no sé, estar en este corto tiempo. Pero surgió y siento que no lo puedo desaprovechar. Y bueno, agradezco el apoyo de Marcelo, de Ricardo, de Camilo también, que también entendieron mi situación. Yo lo primero que hice cuando me enteré fue charlarlo con ellos. Así que bueno, agradezco el apoyo y que me pudieron entender. Y bueno, primero también quería agradecer a todo el equipo de servicios sanitarios antes de por ahí detallar todas las tareas que se realizaron este mes. Porque los chicos trabajaron un montón para que todo lo que voy a mencionar sea posible. Todos me trataron súper bien, con muchísimo respeto en lo que respecta a ellos y a todos los chicos que forman parte del equipo de servicios sanitarios. Así que con eso estoy más que agradecida.